Vamos a darle a Milly, simplemente, Milly, 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 Mara contra Plincy, ahora mismo Plincy está por venir. Está simplemente practicando Over Triforce con Mara, todavía no viene Plincy, ahí tenés el gimpeito de Triforce. Bueno, me voy a echar un poquito para allá, ¿no? Para que se me vea un poco el geto. Te voy a poner esto así mejor, ahí que se vea, ahí va, que se vea el fondo del Red Wolf. Pues, Plincy está por llegar. Por si no habéis estado antes, hemos estado casteando Project M. Ha ganado Tracker Hat viniendo desde Losers. Ha sido muy interesante porque primero había ganado Over Triforce 3-2 en Winners a Tracker Hat. Y este, Tracker Hat, escalando desde Losers, ha hecho la remontada de ganar los dos sets que tienes que ganar si vienes desde Losers. Ganando el torneo de Project M. Y merecidísimo campeón porque ha demostrado una solvencia increíble. Una, vamos, muy sólido, muy sólido. Ha demostrado ser el mejor jugador de Project M en la sala. Con diferencia, una solvencia increíble. También, luego, quedó K12-3-0. Y ese es el top 3. Cuarto quedó corazón. Y bueno, a la espera de Plincy. Tiene que estar ya al llegar. Así que, bueno. Estará en algún lugar fuera del local. Porque, desde luego, aquí no lo localizamos. Mara, os pongo en situación. Un gran jugador. Digamos que plurinacional dentro de España, por así decirlo. Se mueve por muchas comunidades. La catalana. La madrileña. La andaluza. Se mueve por muchos sitios. Así que... Aquí estamos de vuelta. Kisame. Ya tenemos... Ahí va. Ya tenemos a Plincy de vuelta. Redris, guapo. ¿Y no vienes mañana al torneo de Smash 4? Gracias, por cierto. Vale. Vamos a ver. Esto no, esto no es. ¿Vale? ¿Van bien ya los micros? En teoría deberían ir. Tú puedes escucharme, ¿no? Vale. ¿Cómo se escucha? Hola, hola, hola. Se escucha bien, ¿no? Habla tú también, mientras hablo yo también. Bueno, Kisame, hola. Uno, dos, tres. Vale. Vamos a echar nomás... Un poquillo para allá, claro. Vale. Esto lo que pasa es que no hay forma... Ahí. Ahí, ahí. Ahí va. Ahí va. Bueno, venga. Bueno, van a Yoshi's Island. Empezamos. Vale. Bueno. Vale, Marat no se anda con un tanteo, ¿sabes? Marat empieza ya directamente con... Muy agresivo. Es que yo creo que Marat es bastante bueno al darse cuenta de los privilegios de su personaje. Exactamente. En plan... Es consciente de la ventaja de Strange. De la misma cosa que muchas personas empiezan a tantear al principio. Yo creo que Marat es como que es muy, muy, muy agresivo el principio. Claro, quiere aprovecharse... Y luego ya a raíz de eso es capaz de mirar un poco los hábitos de su contrincante. Totalmente. Ah, es muy bien. Quiere crear esa presión inicial para desconcertar, para imponer. Sí. Si te fijas, tiene ahora mismo el plan que está controlando lo que es en la partida ahora mismo. Sí, totalmente, completamente. Vale. Tiene el dominio del escenario. Tampoco es que tenga una ventaja tan clara, pero bueno... Lo suficiente. Lo suficiente, como para ejercer la presión. Totalmente. Pero bueno, ahí está. Un poquito ambicioso ahí, con ese Apple. Pero... Uh, qué buena, qué buena leída. Vale, vale. Nube, nube, nube. ¡Oh! Increíble. Vale, como yo estaba diciendo antes, está muy, muy igualado. Vale. PowerSheet. Vale, consigue el centro de escenario Príncipe de nuevo. Sí, ahora es Pinti, quien se da ventaja. Cuidado con los grabs. Buena sexy kick, eh. Qué buena, ese buen... ¡Uh! Ese en el cubría un montón de cosas. ¡Ja, ja, ja! Otra vez el Nair. No está, no está ahora. Vale, no tiene la nube ahora mismo para salvar. Vale. Ahí, ahí, láser bueno. Vale, buena. Buen de tilt. Le caía un up tilt ahí. Bueno, vale, muy bien. Ok. ¿Se coge? No, se coge. Nairot of tilt que pone en plataforma. Marat se ha vuelto muy paciente a lo largo de los años. Sí, sí, sí. Está esperando el escudo cuando es oportuno. Aprovechando la posición de ventaja con Chain. Sí. Vale, Príncipe. ¿Cómo cubre? Vale, se vuelve. Recobra el centro. Presión brutal por parte de Marat ahora. ¡Uh, muy buena ahora, Marat! Muy buena. Le ha colado el upper con las piernas de Sheik. Bastante buena. Sí. ¡Uh, veía yo el upper smash aunque estuviera cortado, eh! Vale. Es que el problema es que muchas veces suba completamente del centro del escenario, ¿sabes? Sí. Y como intenta buscar aplices y ocurren este tipo de cosas, ¿sabes? En plan... Son partidas muy rápidas. Mientras que Marat esté guardando el centro del escenario, yo creo que va bastante bien, ¿sabes? En el momento en el que se va para la plataforma, Príncipe aprovecha un montonazo. ¿Nos separamos más? Y Príncipe tiene el tech chasing bastante bien ahora mismo. Claro. Ahí está, ahí está. Vale. La primera es para Príncipe. La primera para el catalán. 1-0. Tenemos que ver ahora en qué escenario vanea Príncipe. A ver... Es el mejor de tres, ¿eh? Marat. Marat. No, no, es el mejor de tres, no de tres. Estos son Winner Quarters. Supongamos que ya ha baneado. Estadio Pokémon, escenario muy favorable por la Blast Stone superior, va a intentar abusar de esos Uppers, Uppers Mashies. No, me pregunto qué escenario vanea a Príncipe, no lo sé muy bien, pero bueno. No sé si destino... Este escenario desde luego va muy ventajoso para Marat. Uf, se la ha jugado con el Apermael, ha pillado. Sí, está ahora abusando un poco. Ahora sí, ahora sí. Muy buena DI. Las ataca Príncipe, 69%. Vamos allá, Marat. Vale. Uf. Buen tilt. El with punish con el forward tilt. Uy, se me olvida que tiene un esto por delante. Vale, vale, vale. Mal a DI por parte de Marat, muere. Vamos a ver qué hace Marat. Yo creo que este escenario, en plan, recompensa bastante más el hecho de que, para Fong, el hecho de que no esté en el centro del escenario porque puede bastante spamearle... Sí, puede ir todo terreno, claro. Los láseres, sí. Pero no... Uf. Vale, se escapa. Vale. Muy buena, ahora la presión por parte de Marat. Qué bien cuela los Apermael, Marat. Lee muy bien la DI y la lee siempre. Incluso que Plincipe estés siendo bastante buen DI. Bastante en punto el... Uy. El chasing de Plincipe. Intentaba ahí Marat, el jab cancel a Pesmas. Ahí de nuevo, no puede ser tan predecible. Uf. Buena leída. En general, yo creo que Marat está... Teniendo bastante problemas haciéndole guarding a Plincipe. Sí. Como que... Vale, vale. Bien, ahora sí. En la Marat. La Marat, ese Apermael es en tu cara. El Apermael es en tu cara. Vale. Buena. Plincipe no conecta. Plincipe bastante ambicioso. Sí. El tequeo va a ser... Veo a Plincipe bastante más ambiciosa ahora mismo. Un poco más... En plan... Quiere quitarle un esto rapidito, ¿sabes? Pero bueno, le ha funcionado bastante bien ese Wispon. Y si ha conseguido probablemente el stock. Vamos a ver si consigue. Sí. Ahora sí, muy limpio ahora con el Defective Fire. Todo eso lo hemos conseguido básicamente por el Power Team. Vale, buena Marat. Oh. Oh. Casi, casi. Cuidado Marat. Recobra el centro. Tira láseres. Niño, tira láseres, por favor. Ahí está. Ahí. Se posiciona Marat ahora mejor. Que yo te jugaba a Fon mejor que tú. Muy buena, ahora sí. Buena, increíble la DI. Sí, está haciendo muy buena DI. Increíble DI por parte. Ahora sí. Vamos, vamos. Muy bien Marat. Como podéis, Osceba, yo soy completamente imparcial. No quiero que gane ninguno de los dos. O sea, no tengo preferencias por ninguno de los dos. Claro. O sea, que si os dais la impresión de que quiero que gane Marat es una... Es una casualidad. Es completa casualidad. Es fruto de vuestra imaginación, ¿vale? Vale. Bueno, ahí está. Tiene bastante buenas metas ahora mismo. Ahora Plinzi, que lo grabé. Cuidado con esa cuchillita. La cuchillita, Cheika. Ahí está. Plinzi tiene bastante buen exguard en contra Fon. Es fruto de la experiencia, me imagino. Totalmente. Cualquiera big esté a huevo. Marat pulando los hoppers. Lo he dicho varias veces, pero... Es muy bueno. Muy bueno. Vale. Ahí está el bair. Completamente fresco. Muere. Plinzi, 1 a 1. 1 a 1. Set. Creo que Marat ha baneado Yoshis. Es lo más probable. Lo cual... Baneado Fon. Ah, ahora de los fuentes, otro escenario. Lo cual tiene bastante sentido contra Sheik. De similares características, sí. Sí, al fin y al cabo, Yoshi... Aunque es bueno... Yoshi es un buen escenario en verdad contra... Para Sheik contra Fon. Mucho, mucho Sheik counterpiquean Yoshi contra ciertos fonses. Pero bueno, en verdad, tiene más sentido banear Fuentes. En plan, porque tiene... Me imagino que Sheik tiene mejor recovery y todo el rollo. Claro. Y bueno. Van a battle. Va de battle field. En ese sentido. Uff, se la juego a Marat ahí. Espero que no le cueste... Bueno, no sé si le va a toco sin el top. No le cuesta el top. Vale. Esta Marat bastante fluido con los... Run and Shine, no me acuerdo como lo dicen. Run and Shine. Run and Shine, exactamente. Dash and Shine. Vale. Bastante Iven ahora. Tengo que ir quitando bastante el centro del escenario. Pero bueno, vale. Buen pan ahí. El Shine asegurando la posición. Vale. Estaba el tilt. Tante ahí con el uptip, pero no lo consigue. Pero bueno. Cuidado ahora. A ver si consigue equilibrarse. Vale. Muy bien ahora Plinti con ese F-Tilt que clashea con el... Muy bien, centro. No. Vale. Dentro del escenario. Up smash. No. Vale. Ahí está, pero con algo de retraso. Buen F-Smash por parte de Plinti que lo ponen a... No, consigue shield de AR. No sale auto-F-Shield. Vale. Tiene que tener cuidado con esos up-smash si se abre Marat. Uh, el Nair. Muy bien. En los últimos frames. Muy bien calculado. La Marat muy buena ahí. Muy bien calculado Marat. Vale. Qué bien ha aguantado el side B, eh. Qué bien ha aguantado el side B. Marat no consigue nada. De Txt-Toc, pero bueno. Vuelven a estar igualado. Perdona, ¿qué decías sobre el side B? Ha aguantado muy bien la... Porque la sexy kick del Nair de... Sí. Ha aguantado hasta el último frame para tirar el side B. Muy bien Marat. Con la sexy kick dices el... Sí, que estaba... El Nair, ¿no? Marat se está comprometiendo mucho, tío. Con lo... Con lo... Sacrificando el centro del escenario. Pero bueno, ahí le ha colado bastante bien el... 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 Vale. Vale. Actil, vale. Situación comprometida, Bayer. Ahí está. Ok. Un stock prácticamente de ventaja para Marat. A ver si Plinzi consigue sacar el stock rapidito sin activarse demasiado porcentaje. Vale. Buena hora por parte de Plinzi. Buen hito en tu fer. Cuidado ahora con Plinzi. Qué bien Plinzi. Plinzi está haciendo muy buen hito. Muy bien Plinzi ahora. Brutal. Genial Plinzi. ¡No! Ha hecho un air dodge. Vaya mis input. No, tío. No. No puede ponerse nervioso ahora Marat. Puede suponer el set. No sé si Marat va a ser capaz de remontar. No lo sabremos. Pero desde luego le viene muy bien a Plinzi. Que está en una situación comprometida. Y ahora es favorable. Dasgrab ya no teme perder este stock. Por la ventaja. Plinzi por otra parte está aprovechando muy bien el centro del escenario. Nunca lo sacrifica, tío. Sí. Está jugando muy bien ahora. A ver qué puede hacer. Buen up es más cargado. Sí. Lo mata. Es una ventaja. Pero Marat puede hacerlo. Marat puede aprovechar todavía el potencial de su personaje. Buen China. Dasgrab. Cuidado ahora. Marat. Buenísima ahora. La hace. Tarantino en la cara, tío. Reverse Tarantino, tío. Reverse Tarantino. Oh, cuidado. La comba que es posible incluso después del suicidio. Ahora ya no. Cuidado. Oh, buen tequeo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vale. Plinzi por el centro es muy peligroso, tío. Yo tiraría a Chain. Ahí está. Oh, no las hay un Dash. No. Oh, qué buena. Qué buena, Marat. Oh. Ahí está. La cuchilla, la cuchilla. Sí. Oh. ¿Concilla salvaste? Cuidado. Cuidado, Marat. Esto está muy even. Plinzi. Plinzi que entra roleando. No lo castiga. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahí está el backer. Ahí está. Ahí está. Se la lleva Plinzi. Marat está bastante frustrado. Marat no está nada contento, tío. Se la lleva Plinzi. Muy tenso este set. Marat no está nada contento. Increíble.